No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú, sentir más grande el lado grande de tu vida, te toca, te toca. Este verano te toca Andalucía, te toca tu mejor tú. Y ahora no te pierdas lo mejor de Andalucía, sigue lo mejor de todos. Andalucía